Hello, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. El día de hoy vamos a hacer moro de guandule con coco. Bueno, todo el mundo lo hace diferente. Yo hoy en día les voy a mostrar cómo yo lo hago, cómo me quedan a mí y me quedan de verdad súper delicioso. Y me gusta cómo lo hago porque lo hago con ingredientes pues naturales y no conservantes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar una lata de guandule sin coco. Esta lata de guandule no tiene coco y así es que tiene que ser porque ya si la compramos con coco pues luego te vas a ver dulce. Cada vez que haga guandule con coco o moro de guandule con coco tienes que comprar la leche de coco aparte y lo guandule aparte porque si no luego vas a ver todo dulce. Nada, lo que vamos a hacer ahora es que voy a echar las auyama que ya la tenía pelada y voy a echar aproximadamente dos vasos de agua hasta cubrir la auyama porque necesito que la auyama pues hierva y se ablande. Así que eso es lo que vamos a hacer y ya luego pues la vamos a tapar. Me olvidé echarle lo más importante que es el perejil. Le voy a echar un chufito de perejil entero y bueno la voy a tapar y la voy a dejar hervir aproximadamente unos 15 minutos. Una vez que haya hervido y ya la auyama esté blandita lo que vamos a hacer ahora es que la vamos a sacar. Vamos a dejar simplemente los guandules, también aprovechamos y sacamos el chufito de perejil que habíamos echado anteriormente. Simplemente eso, la auyama y el perejil. Los guandules los dejamos ahí. Lo que haré ahora es lo siguiente, con un cubierto voy a majar la auyama lo más finemente posible que parezca puré. Pues no tengo licuadora, se me dañó, pero si usted tiene licuadora disponible pueden echar la auyama, le echar un poquito del agua de los guandules y pues la licua. Una vez majado o licuado la auyama, en mi caso tuve que majarla, lo que vamos a hacer es que la vamos a echar a los guandules. Pues esto hace que tú le des un color al moro de guandule con coco. Pues mucha gente lo que hace es que usa salsa de tomate y a mi no me gusta utilizar la salsa de tomate para el moro de guandule con coco, ya que es un conservante y no queda igual. Entonces yo lo que hago es para darle el colorcito que le eche un poquito de auyama. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a mezclarle la auyama todo muy bien para que vaya cayendo el colorcito. Una vez que ya habíamos mezclado bastante bien, lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a echar leche de coco. Como pueden ver, pues yo compré esta latica que ya la tenía y la hubiera utilizado para hacer un pescado. Y me sobró, entonces dije pues la voy a hacer. Entonces como no voy a echar mucho arroz, pues esta pues me está ya bastante bien. Todavía quedó un poquito, pero no se lo voy a echar toda. Porque después si no es muy exagerado el sabor a coco. Y esta leche de coco pues es espesa, no es como que líquida. Entonces nada, le eché aproximadamente dos cucharaditas, por eso depende de la cantidad de arroz que vayas a hacer. Pues yo voy a hacer bien poquita. Nada, vamos a mezclar todo esto muy bien. En lo que lo que cuando le hierve me va cogiendo un poquitico el sabor del coco. Lo que voy a hacer es que voy a preparar el arroz. Como pueden ver, estoy usando este tipo de arroz que es marca italiana. Así que bueno, como les dije, voy a utilizar bien poquito arroz, no voy a utilizar bastante. Entonces siempre uso un vaso para medirlo. Ya sé más o menos qué cantidad me da este vasito. Así que nada más voy a echar dos vasos de este. Porque voy a hacer bien poquito nada. Voy a lavar muy bien el arroz. Y una vez ya que termine de lavarlo perfectamente bien, pues ya les mostraré lo siguiente que vamos a hacer. Aquí está en la guándula con coco y como pueden ver, pues lo he dejado cocer ahí por unos 5 minutos aproximadamente. Entonces lo que voy a hacer ahora es que lo voy a sazonar un poquito. Como pueden ver, tengo un poquito aquí de sazón. Este sazón es como la mangi y es como sazón completo. Sería un sazón, pero este es tipo italiano. Así que no tiene nada que ver. O sea, le puedes echar cualquier tipo de sazón que tenga en tu casa simplemente para darle un poquito de gusto. Vamos a mezclar esto muy bien y ya luego pues lo dejamos cocer por unos 2 minutos. Una vez que hayamos probado muy bien el sazón de los guándules, lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar los guándules con el arroz. Como pueden ver, este era el arroz que yo tenía previamente lavado y lo voy a echar donde tengo los guándules hirviendo. Entonces yo lo que hago es esta técnica para hacer el arroz. Pues pongo el fuego a medio, obviamente no lo pongo muy alto porque ya una vez pues si pongo el fuego muy alto, pues se me va a sacar muy rápido. Y trato de menearlo por aproximadamente unos 3-2 minutos. Por eso no le he hecho mucha agua para después no estar sacándolo. Como pueden ver el arroz está casi seco, así que ya casi casi está listo. Y vean, yo no le eché nada de colorante. Como ustedes pudieron ver, lo único que le echamos fue la llama. Y vean qué colorcito que tiene, de verdad que me gusta mucho. Lo que yo hago ahora es ya, pues no lo dejo mucho así abierto, como moviéndolo a cada rato. Pues lo trato de mover un poquitico más hasta que le seque un poquitico más el agua. Pero ya no tiene que secarse tanta agua. Y ya una vez pues que esté bien seco, lo que hago es lo siguiente. Lo pongo la anilla más chiquita que tenga en la casa, que tire menos fuego. Lo bajo el fuego al mínimo. Entonces lo dejo cocer ahí por unos 30-40 minutos. Y así pues sale el arroz al estilo dominicano y no sale pues graneado. Eso es lo que voy a hacer así ya que ahorita cuando esté listo pues se lo muestro. Ya han pasado los 40 minutos así que ya el arroz está listo. Lo que vamos a hacer que lo vamos a apagar obviamente y vamos a verlo. Yo como siempre utilizando la funda plástica. Esto hace muchísimo daño, lo sé. Pero bueno, todavía no dejo la maña de utilizarla. Aunque si no la utilizo me queda súper bien el arroz. Pero bueno, tengo la maña de utilizarla. Pero bueno, vean esto, vean. Este arroz ya está listo como dije. Y quedó en su punto así bien graneado. No quedó tan apatado ni tan de que como azopado o nada de eso. Quedó al estilo dominicano como queríamos. Y vean esto. Vean qué colorcito tiene. La verdad es que me encanta el color que tiene. Porque no le echamos ningún tipo de conservante, ninguna pasata de tomate ni nada de eso. Y vean el color que tiene. La verdad que sí que me fascinó. Quedó increíble la verdad. Nada, pueden acompañar esto con pollo, con carne de cerdo, guisada, pues con lo que quieran. Pues nada, la verdad que quedó espectacular. A mí me encantó como quedó siempre que lo hago. Pues me queda así y me encanta que quede así. Porque bueno, le doy su colorcito sin encharle el conservante. Yo dejaré este video hasta aquí. Espero que la haya gustado. Si así, den un buen me gusta. No olviden suscribirse al canal y dejarme tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.